de la última parte de genesis mitral de una vez le lo envío a su jefe del grupo 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 y con eso terminaría el tema de genesis mitral ¿dudas chicos? ¿seguros que no hay dudas? no doctora si me explico muy bien o no me están entendiendo nada pero bueno vamos a pasar a valvulopatía mitral ¿alguien sabe qué es la insuficiencia perdón a la valvulopatía aórtica ¿alguien sabe qué es la insuficiencia aórtica? pues es un fallo en el cierre de la válvula aórtica hay dos tipos que son crónica y aguda la crónica principalmente es por fibra reumática bueno la vamos a definir como el reflujo de sangre que va desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole ¿sale? vamos a tener una epidemiología que va a ser preferentemente en hombres que hablamos de un 13% y un 8.5% en mujeres en cuanto a la etiología vamos a tener pues diversas clasificaciones ¿no? pero estas se dan por lesiones o alteraciones a nivel estructural de las válvulas y muy ideas hablamos de un cierre incompleto alguna distorsión en la dilatación de la raíz aórtica y de la aorta ascendente tenemos cuatro clasificaciones o cuatro etiologías principalmente que van a ser las anomalías de las sigmoides aórticas que nos dan alteraciones congénitas vamos a tener una bicuspide aórtica podemos tener la presencia de una comunicación interventricular supracristalis o por enfermedades de tejido conectivo que vamos a tener una válvula aórtica mixomatosa por el síndrome de Marfan síndrome de Danlos enfermedades de tejido conjuntivo como va a ser el lupus eritematoso sistémico también artritis reumatoide espondilitis anquilosante que nos pueden condicionar a una insuficiencia aórtica por etiologías inflamatorias que va a ser casi siempre por fiebre reumática estas casi siempre son antecedentes son consecuencias de una enfermedad infecciosa puede ser como tanto antecedente de una fiebre reumática que nos puede condicionar pues la insuficiencia aórtica endocarditis bacteriana la endocarditis bacteriana la causa más frecuente va a ser manipulación de procesos dentarios que nos pueden condicionar un proceso infeccioso y por diseminación hematógena nos da como tal una afección a nivel del endocardio que va a ser la endocarditis bacteriana traumatismos y complicaciones posquirúrgicas otra etiología va a ser la patología de la raíz aórtica y de la aorta ascendente que la principal causa aquí va a ser la hipertensión arterial sistémica vamos a tener también la 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 espondilitis anquilosante traumatismos aneurismas disecantes osteogénesis imperfecta síndrome de marfán también nos puede condicionar una patología de la raíz aórtica y de la aorta ascendente estas cuatro clasificaciones que van a ser anomalías de los sigmoides aórticas enfermedades del tejido conectivo etiologías inflamatorias por causas infecciosas y patologías de la raíz aórtica y de la aorta ascendente son las etiologías más frecuentes para la insuficiencia aórtica ¿sale? en cuanto a la fisiopatología esta va a depender de los cambios hemodinámicos vamos a tener una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo que se va a producir por un volumen de refugitación pues aumentado ¿de qué va a depender esto? depende del área del orificio refugitante del gradiente diastólico entre la presión aórtica y la diastólica del ventrículo izquierdo y la duración de la diástole vamos a tener una compensación ventricular que se va a lograr mediante dos mecanismos principalmente que va a ser la dilatación y la hipertrofia excéntrica y por un aumento del volumen telediastólico que se va a acompañar del volumen de expulsión y aquí vamos a tener al mecanismo de Frank Starling ¿se acuerdan que dice el mecanismo de Frank Starling? es acerca del volumen cuanto más se llena el ventrículo durante la diástole mayor será lo expulsador durante la contracción sistólica ¿ok? a mayor fuerza de contracción mayor distensión de las fibras musculares ¿no? entonces aquí tenemos que este mecanismo en este proceso fisiopatológico no se van a modificar las presiones al final o las presiones telediastólicas sino que se va a comprometer la contractilidad con el paso del tiempo que va a nos va a dar como un mecanismo final la disminución de la distensibilidad tanto de la válvula como una disminución del flujo a nivel ventricular ¿sale? entonces vamos a hacer rápidamente nuestro resumen tenemos a la insuficiencia aórtica de la horta al ventrículo izquierdo durante ahí ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Pues de hecho leí y eso ocurre en la fase inicial, no? Que es como, es precisamente una etapa compensadora para que en la crónica ya ocurra lo que son, Bueno, ocurre la sintomatología, ¿no? ¿Pero por qué se da? Bueno, lo que yo creo es que como no se llega a lograr a llenar bien la cavidad, entonces por eso crece la crece la cavidad como medida de compensación. No sé si estoy bien. ¿Pero con qué va a crecer si no tiene volumen? No es al revés, doctora, porque hay más volumen y necesita más fuerza para sacar, bueno, para empujar el volumen. Entonces yo recuerdo que ha sido un esfuerzo extra y las células o los cariocitos no se reproducen, pero aumentan de tamaño para como tener la carga suficiente para poder expulsarlo. Exactamente, como va a haber una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, pues obviamente va a haber un aumento del volumen telediastólico, ¿no? Por el aumento del volumen de expulsión. Entonces lo que va a hacer es que va a comprometer la contractilidad, por lo tanto se va a dar una compensación ventricular y al paso del tiempo, pues nos va a disminuir esta distensibilidad ventricular. Por eso es que se da una hipertrofia excéntrica por el aumento del volumen telediastónico, ¿sale? Este volumen, este aumento del volumen telediastólico nos va a condicionar la modificación de la presión telediastólica por el volumen telediastólico, ¿sale? Y nos va a dar la disminución o se va a ver comprometida la contractilidad. Y después, pues, la distensibilidad. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Este es en sí la fisiopatología como en general, ¿no? Porque tenemos la insuficiencia aórtica aguda. Y aquí vamos a ver cinco mecanismos que nos pueden llevar a la insuficiencia aórtica aguda. Fisiopatología, lo vamos a poner en general. La insuficiencia aórtica. ¿Dudas de esto, chicos? No, doctora. Bueno, si no hay dudas, lo vamos a dejar hasta acá. Y, este, me avisan si quieren clase el día de mañana o hasta el día lunes. Se queda detallar a leer Inseficiencia aórtica, por favor. Les voy a... Doctora. ¿Sí? Ay, perdón. Este, bueno, ya nos pusimos de acuerdo en el grupo. Y entre todos, bueno, decimos que sí podríamos continuar el día lunes. Ok, continuamos el día lunes. Pero, por favor, lean Insuficiencia aórtica. Quiero que salgan a la... Sí, doctora. ¿Vale? Y no se les olvide mandarme su cuestionario. Sí, doctora, gracias. Que estén, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.